¡Ah! ¡Oh! ¡Bajamos! ¡Chocó con el árbol! Muy bien, muy bien. ¡Ah! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Hola amiguitas y amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video de... ¡El mundo de Jaiden! En el video del día de hoy, ¡Santa se convirtió en plastilina! Y lo vamos a ayudar a salir del mundo de plastilina para que pueda entregar los regalos a los niños. Así que vamos a ayudar a Santa y ¡vamos a empezar! Ok, ya estamos aquí. ¡Miren a Santa! ¡Ahí está Santa! Ok, va con su gorra y todo. Vamos a ayudarle a escapar de este mundo. Del mundo de plastilina para que entregue regalos. Esta Navidad no se puede quedar muy tristemente. A ver... Este, vamos por aquí, por aquí. Ok, por aquí entramos, ya supongo. Ah, aquí hay algo, pero... ¿Podríamos subir por aquí? ¿Acaso podemos? A ver, no creo que por aquí sea la buena idea. Mejor vamos a entrar por aquí. Veo hielos. A ver... ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah! Los tenemos que arrimar por aquí, tal vez. ¿Esa es la idea? No, no cabe. No cabe. Y ya nos encerramos aquí. Muy bien. Ok. A ver, lo arrimamos para acá. No, 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 no. Más para acá. ¿Qué tal si te derrites? A ver... Subimos. ¡Ay, salta! ¡No! Me agarré muy... Muy pronto. ¡Ah! A ver, vamos a volver a subir. Saltamos ahora así. Que fue un poco raro. ¡No! Según yo, ya tenemos chepón ahí, ¿no? Ya no nos vamos a tirar. A ver... Tendremos que... Salto por ahí, pero no te agarres. Antaclos. A ver... Por ahí yo creo. ¿No se derrite esta cosa? ¿El hielo? A ver... ¡Salta, salta, salta! ¡Sí! ¡Lo logramos! A ver... ¿La remamos eso para allá para que pase eso? Creo que hay... ¡Ah, miren! ¡Maderas! Si lo acercamos aquí podemos... ¡Maderas! Se verá la sombra. Y con la sombra, pues, podríamos... Vamos a hacer que pase el hielo, ¿no? A ver... ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Ay, es que...! ¡Ay, lo tenía que rimar! A ver, a ver... Saltamos por aquí. ¡Oh, no! Por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Vamos como personas normales. Tampoco... Tampoco tan apresurados. Bueno, sí, si llega la noche, pues, ya fue. Nos quedamos aquí hasta diciembre. La Navidad, pues, no sería el caso. Si no, ¿qué van a hacer los niños? ¿Qué van a hacer? Van a decir... ¡Ey! Santa no es... No es verdad. Pues, no. Santa sí es verdad. Nada más que tal vez... Este... Lo encerraron en... En el polo norte. Lo volvieron a encerrar en el polo norte. En el mundo de plastilina. Y eso no está bien. A ver... ¿Quién sabe cómo llegó hasta aquí, Santa? Pero bueno... ¡Ay! ¡Ponte madera! ¡No cae la madera! Bueno... A ver... Súbelo, súbelo. Súbelo, Santa. Súbelo. A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Primera madera. Lista. Vamos con la siguiente. No se puede agarrar de ahí. A ver... A ver... A ver... Agárralo... Por ahí... Pero no... No te pongas encima de la madera. A ver... ¡Ponte, ponte! ¡Uh! ¡Nos caemos! ¿Podemos subir? ¿Si no? Ay... Pero tenemos que volverlo a hacer. A ver... Vamos a... Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡No! Me caí. A ver... Vamos a volver a subir. Pues sube bien. Ahí está. A ver... Esta... Esta maderita... Hay que moverla... Para acá... Para acá... Tenemos que pasar a pasar... Pasar... Pásale... ¡Uy! Lo movimos. No se derrite este hielo. Vamos bien... Vamos bien. Ninguno... No hemos perdido nada. A ver... Que sí... Que ya casi llegamos... Ya casi llegamos a... A la más sombra. Pero agárrala bien. No agarres el cubo. Está. Por ahí no... Cuidado, cuidado. No se vaya... No se nos vaya a derretir nuestro hielito. Y listo. Llegamos... No se derrite... Vamos a tener un poco más de precaución. A ver... Vamos a volver a subir a poner otra vez las maderas. Ah, porque esta está rota. Esta está rota... Y no se mueve. A ver... Se le rompió. Quitamos estas... Para que pueda pasar. ¡Pero ahí! ¡Ay! 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 ¡Se nos cayó encima! Esa por ahí. ¿Y cuál otra? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé para qué sirve esta tabla. Esta tabla... A ver... Sirve para... ¡Ándale! Así lo ponemos como puente. Ya podemos pasar. Pero nada más que ahorita no lo vamos a pasar. A ver... Esta tabla... La ponemos... Aquí. Ahí y listo. Esta tabla... ¿Qué hacemos con esta tabla? A ver, a ver... ¡Ah! Me caigo. A ver, la agarramos por aquí. Listo. Y cruzamos por aquí. Listo. Qué bueno que esta no se mueve. Si no... Estaría muy triste. Esta... La llevamos... Para el otro lado. ¡Ah! ¡Ah! Aquí. Listo. Vamos más para acá. Y... Con esto sería todo. Ojalá que no se mueva. Ahí está. Ya tenemos nuestro... Nuestro puente listo. Sigue a arrimar esto para acá. No se nos vaya a romper todo. Por ahí. ¡Eso! Ah, lo que no entiendo es que... ¿Por qué? Este... Hay sol, pero estamos en frío. Según no debería haber sol. Pero bueno, son... Algo extraño de este mundo. Es que hay sol, pero estamos en cuestión de frío. ¡Lo pasamos! ¡Oh, sí! A ver, dice un cartel. Este cartel, ¿qué dice? ¡Ah! Dice no pasar. Ya lo quité el cartel. Más carteles de cuidado. Ah, ya sé por qué cuidado. Porque están las... Esas cosas. ¡Ah! Ni me di cuenta de que íbamos para abajo. ¿Dónde vamos ahorita? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que bajar. ¡Ay! Sí, me caigo. ¡Ah! ¿Por aquí? ¿Ahí se ve otra zona? ¿Y eso de por ahí qué es? Bueno, vamos a ver si podemos pasar por aquí. ¡Ah! ¡Uy! ¿No nos caemos? ¿No nos caemos? Pero, ¿cómo pasamos? La verdadera pregunta. ¡Ay! Bueno, es... Por ahí no se va a poder nunca. Por aquí tal vez se pueda. ¡Ah! ¡Salta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Santa! 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 ¡Llegamos sanos y salvos! ¡Ah! ¿Por qué hay un vacío aterrador? Ok. Esto tenemos que hacer. A ver... No creo. Pero a la vez sí. Siento que... Siento que sí. Sobrevivimos. Pero lo pasamos, lo pasamos. ¿Estos qué son? Vamos a... ¿Qué es esto? ¡Ah! Es que nos pasamos una parte. Nos pasamos una parte, pero estaba muy difícil. ¡Mira el muñeco de nieve! ¿Estos qué son? ¿Qué son estos? A ver... ¡Ay! ¡Ah! ¡Son esquís! ¡Mira! Aquí puedes esquiar. Y mira este muñeco de nieve. ¡Hola, muñequito de nieve! Dame un abrazo. ¡Ah! ¡Se hizo mil pedazos el muñeco de nieve! ¡Adiós, muñeco! Pero bueno, este... Vamos a ponernos los... ¡Los estos! ¡Ay! ¡Ay, pero oye! ¡Pero me lo puse! ¡Pero me lo puse mal! ¡Déjame quitarlo! Aquí está. Sí está mejor. A ver. Pero avanza, Lila. A la vía. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bajamos! ¡Choco con el árbol! Muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Santa! Ok. Este, pues no funcionó. A la vez pienso que... Que le hemos quitado los ojos, la nariz a... Y la cara a nuestro... A nuestro muñeco. Pero no, ¿para qué le empujo? ¿Para qué le empujo? A ver, tú ven conmigo. Conmigo, ven. Bien, vente. No sé si esta... Si esto va... Va de dos pies. Solo va con uno. No sé, pero... Yo uso uno. No me importa. Tal vez sea mal. Pero a la vez ahorras... Más... Más de esto. Si la gente puede agarrarlos. A ver. No, ¿por qué... ¿Por qué parece que estoy...? ¿Qué me está pasando? Santa, ¿qué te pasa? ¿Por qué...? Es que ya bien. Ahí está. Eso. ¡Y volamos! Sí, lo pasamos, pero... Bueno, este... Creo que guardamos el checkpoint. Si no... Ok, eso fue la buena suerte. Si no, pues ya... Ya estaríamos muy mal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó a mi brazo? ¿Cómo que se metió en mi cuerpo? Y ya pues no pudo. Estaba muy extraño mi brazo. ¿Giramos esto? A ver, sí. Pero no se gira. Ah, no, sí se giró, pero... Lo volvió a bajar. Ahí está, ahí está. Ok, giramos, giramos. Está bien alto. Está bien alto. Bueno, da un tanto. Ah, tenemos que... ¿Este es lo máximo? Ok. ¡Sáltale! Ok, ahora... ¿Ahora qué hacemos? Eh... Uh, miren. Esto se... Esto baje y eso sube. Y esta caja supongo que... La ponemos aquí. Eso es. La ponemos aquí. Ponte. Está. Y ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, pasamos. Yo creo que Santa esta Navidad... Nadie... Nadie lo encierra. Santa sí pasa. Con lo creo que somos. Pues sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto. Alguna madera por ahí. A ver, este... ¿Y qué más tenemos por aquí? ¡Uuuh! Una caja. Una buena caja para... A ver... ¡Ah! ¡Ah! Poner... Poner aquí. Ok. Ok. Ah... Ok. Y listo. A ver, ponemos la... Esta caja por aquí. Ok. Por ahí está bien. Ahora esto se alza. Como lo que hicimos por ahí. Y podemos agarrar nuestra... Madera. Así que... ¡Con esta madera! ¡Ah! Ok. Este no te vayas a caer maderita. ¿Cuánto trabajo nos costó? Nada, ¿verdad? Pero tampoco es para que te andes cayendo esta madera. A ver, esto por ahí. A ver. Ponla, ponla, ponla. No sé, alza esta madera. ¡Alzate, madera! A ver, esto no va a funcionar para nada. A ver, ¿cómo la alzo? ¿Cómo? Ah, un momento. Siento que... A ver. ¡Ah! Tengo... ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo le hacemos! Vamos a bajar esto. Ok. Lo bajamos. Agarramos esta caja de aquí. Y... La ponemos por aquí. Y... Excelentemente. Ya podemos subir aquí. Se baja esto. Sí, ¿verdad? Pero no importa. Ya pasamos. Esto. Ok. Uy, uy. ¿Aquí qué hace? A ver. Aquí tenemos que hacerlo y subir ahí. Tiene que ser rápido. Que si no esto se... Se cae. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Ya casi es el final. ¡Oh! Casi me caigo. A ver. Vamos a alzar esto. Hmm. Esto de aquí. Esta cuerda. Es de abajo, ¿no? ¿La cuerda de abajo? A ver. Bajamos. Ok. Ah. La... Esta madera. ¿La podemos bajar? Ay. No te agarres del piso. No te agarres del piso. A ver. Pero... Ponla bien. Ponla bien, Santa. Está. Ok. Tírala abajo. Ok. Ay. ¿Cómo la...? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. La tiramos. Esto. Adiós. Ya la tiramos abajo. Ya la tiramos abajo. A ver. Con permiso. Madera. Mucho con permiso. Esto. Lo bajamos. La madera la tenemos que... Ay, pero... Había que rimarla. Si no. Funcionará. Oh, funcionó. Acaba de funcionar esto. Ahora sí, Santa. Ahora sí. Repartes regalos este año. Este año se reparte regalos, Santa. Si crees que no, pues... ¿Qué crees? Pues... Santa se reparte regalos hoy. Santa se reparte regalos. A ver. Súbele aquí. A ver. Nos tiramos. Ahora sí. Creo que esta cosa se baja. Pero tenemos que saltar más. Yo supongo. A lo mejor no lo hice bien. A lo mejor no lo hice bien. Yo supongo que este es suficiente, pero... Soy un poco... ¡Ahí está! Ya pasó, ya pasó. Le faltó una... Sí, le faltó una gota. Le faltó una gota para llegar. Yo creo que sí va a funcionar esto. Nada más que... Como que este... Estoy un poco... Estoy haciendo mal yo. ¿No? Lista. Ahora sí. Nos pasamos esto. Ay, adiós esa parte. Muy bien, amiguitas y amiguitos. Hasta aquí el video del día de hoy. Logramos llegar a la mitad del camino, pero no pudimos hacer que Santa salga del Polo Norte. Vamos a intentar que Santa salga del Polo Norte. Así que no te pierdas el próximo video. Y recuerda portarte bien en estas fechas navideñas. Si te gustó este video, no te olvides dejar tu manita arriba. Suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos... En un próximo video. Adiós.